La biblioteca de juegos de cada persona es diferente, pero hay algunos títulos que simplemente necesitas tener. Estos son los juegos en los que tu colección de Xbox no está completa. Halo Infinite. ¿Por dónde más podríamos empezar si no con Halo? Desde los primeros días, esta serie ha sido sinónimo de Xbox, revolucionando el género FPS, liderando el camino en el modo multijugador en línea y dando las experiencias de juego más épicas. Si vas a tener solo un juego de Halo almacenado en tu consola en todo momento, Infinite es el que debería quedarse. Es todo lo que amas de Halo con magníficos gráficos 4K multijugador gratuito y contenido nuevo que llega todo el tiempo, sin mencionar la interminable lista de cosas creadas por los jugadores en Forge. Era cierto en 2001 y es cierto hoy. Si eres un jugador de Xbox, tienes que tener Halo. Gears of War Definitive Edition. Si viste la reacción al anuncio de Gears of War y Day, probablemente habrás notado que esta serie es un algo muy muy importante para los jugadores de Xbox. Y probablemente también te habrás dado cuenta de por qué. No es más que grandes tipos con grandes armas golpeando a grandes monstruos en sus grandes caras. Todo en un mundo gloriosamente sombrío, donde el próximo tiroteo nunca está a más de unos pocos metros de distancia y tener una motosierra al extremo de un rifle es ampliamente aceptado y visto como algo bueno e inteligente. Definitivamente lo amamos. Si Marcus y Dom no aparecen en algún lugar de tu colección de juegos de Xbox, algo está terriblemente mal. Y aunque todos los juegos de Gears están disponibles en Game Pass, saltar a la versión bellamente remasterizada del primer juego te pondrá en la posición perfecta para disfrutar de la nueva precuela cuando llegue y seguirte con el resto de la serie. Forza Horizon 5 Cada Xbox necesita al menos un juego de carreras instalado, listo para cuando esa necesidad de velocidad llegue de la nada. Hay muchas opciones buenas. ¿Has escuchado de Need for Speed? Pero Forza Horizon 5 es el tipo de juego en el que quieres mantener el motor funcionando. Su mundo abierto inspirado en México no solo es increíblemente hermoso, sino que está lleno de cosas por hacer. ¿Buscas una carrera? No hay problema. ¿Quieres bajar a toda velocidad por la ladera de una montaña? Fácil. ¿Te apetece soltarte y ver cuántos cactus puedes borrar? Has venido al lugar correcto. La cantidad de kilometraje que obtienes en este juego es simplemente ridícula, con desafíos de todo tipo para completar y contenido nuevo que se sigue agregando. Está disponible en Game Pass y una vez que se descarga, tiende a permanecer descargado. Starfield El épico RPG de acción de Bethesda, Starfield, no contiene toda la majestuosidad infinita del cosmos, pero es bastante grande. El juego cuenta con más de 120 sistemas estelares diferentes esperando ser visitados y siempre descubrirás nuevos planetas, enemigos y equipo, pero lo más emocionante son todas las historias que descubrirás. Al igual que Fallout y Elder Scrolls, Starfield está lleno de personajes intrigantes los cuales se enfrentan a los problemas más fascinantes, muchos de los cuales puedes resolver con una pistola láser. Y este universo todavía se está expandiendo, con Shattered Space en camino a finales de este año, por lo que este es otro juego que descargarás de Game Pass para nunca borrarlo. The Witcher 3, Wild Hunt y Cyberpunk 2077 CD Projekt Red ha cocinado otro par de mundos abiertos que son tan ricos, variados y llenos de cosas completamente locas que siempre querrás tener acceso a ellos. Nos referimos por supuesto a The Witcher 3, Wild Hunt y Cyberpunk 2077. Uno es una tierra de fantasía llena de elfos y hechizos y el otro es una distopía de ciencia ficción con el fantasma digital de Keanu Reeves y ambos son lugares extraordinarios para pasar el tiempo porque se sienten muy vivos. Cada elección que haces, cada búsqueda que emprendes, cada persona que eliges perdonar y cada persona que eliges cortar brutalmente en pedazos con tus brazos de espada recién instalados, todas esas cosas se propagan por todo el mundo que te rodea. Baldur's Gate 3. Siguiendo con los juegos de rol por un momento más, es posible que Baldur's Gate 3 solo haya llegado a las consolas hace un año, pero parece que permanecerá instalado en la mayoría de ellas durante mucho, mucho tiempo. Baldur's Gate 3 presenta algunas de las mejores historias de los juegos, con un gran elenco de personajes inolvidables y lo mejor es que puedes retroceder su historia según las decisiones que tomes en el camino. Así que, si crees que esta historia es realmente sobre la búsqueda de un noble druida para enamorar a un malvado calamar telepático, esa es tu decisión. Realmente captura las posibilidades ilimitadas de un juego de rol de mesa y por eso merece un lugar en la consola de todos los jugadores. Fortnite. Fortnite es otro juego que debería convertirse en un elemento permanente en tu biblioteca de juegos simplemente porque siempre hay algo nuevo sucediendo y lo decimos en serio, siempre. Comencemos con la experiencia Battle Royale que hizo de Fortnite lo que es hoy. Siempre se actualiza con nuevas tramas estrafalarias, nuevas mecánicas divertidas y atuendos de casi todas las películas, juegos y programas de televisión que puedas pedir. Pero en estos días, eso es solo rozar la parte superior de la isla. Puedes improvisar con tus amigos en el festival de Fortnite, llevarlos al asfalto con Rocket Racing o construir algo hermoso juntos en LEGO Fortnite. Y quién sabe lo que nos depara el mañana. ¿Qué títulos nunca salen de tu biblioteca de juegos? Haz clic en los comentarios para hacérnoslo saber. ¡Adiós!